Tengo los caños ¿Eh? Dos más ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo? Amigo, ¿qué haces? No, ninguna más Amigo, son reggae Amigo, ¿eso se vio? Ey, amigo, ¿qué haces? ¿Qué hizo? ¿Eso se vio? Amigo, me puse la... Es un desagrado, le toqué la pija Pero como hambre Amigo, ¿qué opinas de la verdad? ¿Qué? La pija en la rodilla No, si no llego, ¿qué hice, boludo? Hábrate Lo único que pasó es el contacto de rodilla con rodilla ¡Me tiras!